El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Y comenzamos nuestra emisión con una noticia positiva. El ELN entregó a una comisión humanitaria al gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca, Encerpa, Leonardo Atalla. Comandante del ELN aseguró que su retención fue por la parte administrativa de Encerpa. La guerrilla del ELN hizo entrega a una comisión humanitaria integrada por la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo Regional de Arauca, al gerente de la empresa de servicios públicos de Arauca, Encerpa, José Leonardo Atalla Rodríguez. La liberación por parte del ELN se produjo en un área rural del departamento de Arauca. Uno, que hacemos entrega del señor José Leonardo Atalla, gerente de Encerpa, Arauca Capital, quien estaba detenido por el frente de guerra para clarificar asuntos administrativos, funcionamiento y manejos oscuros de dicha empresa. Dos, la liberación sea en el marco de nuestras acciones humanitarias, como gesto de buena voluntad de nuestra organización. Tres, la liberación la hacemos ante los entes humanitarios, prensa, iglesia y Defensoría del Pueblo, Comisión de Paz Departamental. Cuarto, en su estadía se le dio buen trato, dentro de las dificultades propias de la guerra que se libra en la región. Quinto, hacemos un llamado a la reactivación de la mesa de diálogos que están congelados por el gobierno de Duque en La Habana, Cuba. Leonardo Atalla, gerente de Encerpa, al quedar en libertad, manifestó que es muy duro el secuestro para una persona tan joven como él. Es dichoso, pero también muy preocupado. Soy un joven, tengo 32 años, a pesar de que ya mi familia había vivido la mano de la violencia a través de la muerte de mi tío Marcos, pues hoy también nos esluta estos siete meses y medio que estuve yo secuestrado. Fueron momentos muy difíciles, momentos en que se daban muchos pensamientos por la cabeza de uno y obviamente el temor de siempre perder la vida, pues a pesar de todo Dios estuvo conmigo. El trato fue bueno, no hubo ningún inconveniente más de lo habitual de estar escondido. También le agradeció a la Iglesia Católica y a la Defensoría del Pueblo por mediar por su liberación. Muchas gracias, obviamente, a la Defensoría del Pueblo, a la Iglesia Católica. Obviamente yo tenía acceso a escuchar los medios de comunicación y desde ahí escuchaba el clamor de la Defensoría del Pueblo y de la Iglesia Católica también en pro de mi liberación. Entonces, pues a ellos infinitas gracias y obviamente más aún a nuestro Dios. Desde muy temprano los guerrilleros del ELN le manifestaron que hoy quedaría en libertad. Pues la verdad no tengo mucha información ahorita. Lo que sí sé es que desde hoy pues estuvieron y me comunicaron que ya iba a ser, o iba a quedar en libertad. La Defensoría del Pueblo Regional Arauca siempre me dio para que lo dejaran en libertad. Siempre le dijimos al Ejército de Liberación Nacional que nos dijera el lugar donde teníamos que ir a recoger al ingeniero José Leonardo Ataya. Lo hemos hecho hoy al ELN gracias por este gesto humanitario, gracias por respetarle la vida. Y ahora nos disponemos a trasladar al ingeniero Ataya para que tenga el reencuentro con su familia. Bueno, seguimos haciendo ese llamado. Hay por lo menos cinco personas más secuestradas en el Departamento de Arauca en este momento. Intuimos que están en poder también del ELN y luego hacemos el llamado también y ratificamos. Al lugar donde nos digan vamos a recogerlos. José Leonardo Ataya Rodríguez solicitará una reunión lo más pronto posible con el presidente de la República, Iván Duque.